Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede dar Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor, un hombre joven caminaba Cabizbajo y siendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre No acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Los di marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Vivo un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Quisiera poder hablarte Decirte cuanto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre dirías Cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Yo vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Que se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar En tu imagen donde quiero estar presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando y tu no vuelves DJ Mario Andretti Yo sé que tú, mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Aquí en Caracas estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pensarás en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre has de recordar Siempre has de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Siempre has de recordar Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Siempre has de recordar Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Siempre has de recordar Este negrito que Siempre has de recordar Linda mujer Siempre has de recordar ¡Claro que me recordarás! ¡Voy a ganar, no! ¡Voy a ganar, no! Siempre has de recordar Siempre has de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Siempre has de recordar Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Siempre has de recordar Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Siempre has de recordar este negrito que siempre te recorda el linda mujer. Estoy viviendo un sueño, me siento un himodueño, del amor. Una mirada pasó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró, cuando tu mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios crecer, así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, el viento traerá, hoy te espero, porque el sueño, que mi vida invino, es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó, cuando venderá, sé que venderá, a vivir nuestro sueño, hacerlo una verdad. Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves y que tú nunca me dejes, por siempre, 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 quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves y que tú nunca me dejes, por siempre, 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 Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes y que nunca me dejes siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos Que él hacía al soñar, acariciar su piel, es una aventura En su mirar no ves, que hay una duda Es mía porque sientes, que me ha querido siempre Sabía que era yo, antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo vio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás? No sé, cuando despierta y no me vea de madrugada Y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada No sé, cuando despierta y no me vea de madrugada En su THERE Yo sé, cuando despierta y no me vea de madrugada Donde irá, no sé, cuando despierta y no me vea de madrugada y yo a dónde iré si de ella no soy nada. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos. En mi corazón, ha sido imposible sacarte de mi ser, aún llevo grabados tus deseos en mi piel. Y en cada parte mía, viene el silencio más profundo, escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás saltada sin saber a mi suerte, y es que en mis sueños, estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay, amor, me haría todo por tenerte hoy, junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. Es que no puedo sacarte de mi mente, he cometido un error contigo, en la cual me siento aquí arrepentido. Es que no puedo sacarte de mi mente, no, no supe valorar tu amor, cuando crecías tu calor, con toda pasión. Es que no puedo sacarte de mi mente, ha sido imposible sacarte de mi ser. Y de mi piel, es que no puedo sacarte de mi mente, he tratado de creerme, que lo que yo siento, no es amor. Es que no puedo sacarte de mi mente, pequeñas cosas que vivimos tú y yo, son difíciles de olvidarlas. Pequeñas cosas.